Si vas buscando ropa, calzado y complementos deportivos y sobre todo de primeras marcas y a buen precio, tu lugar es Queen Sport, una nave de más de 500 metros cuadrados, situada en el polígono industrial Los Olivares, calle Huelma 44. Vamos a conocerlo. Diego, ¿qué tal? Hola, aquí estamos. Bueno, Diego es el gerente de Queen Sport y la primera pregunta es casi obligada. Diego, ¿qué vamos a encontrar aquí? Aquí, con referencia al material deportivo, lo que necesitéis. Todo, toda la marquita, todos los deportes, o sea, todo. ¿Y a buen precio? Sobre todo eso. Sobre todo a buen precio. Y una cosa más, aunque Queen Sport esté situado en el polígono, es de venta al público. Así que, ¿vamos a conocer la tienda, Diego? Vamos a ir, Diego. Y lo más importante, Diego, en Queen Sport no solo encontramos ropa y complementos deportivos, sino que también apoyáis el deporte. Al Real Jaén y al Jaén Jugosalá. Somos distribuidores oficiales de tanto de uno como de otro y patrocinadores a su país. Y lo más importante, las equipaciones en exclusiva solo en Queen Sport. Y lo mejor de todo, en Queen Sport, Diego, vamos a encontrar el tenis que queramos. Todo, empezando por la línea de casual y acabando por el tema de fútbol y fútbol sala, incluido también el running. ¿Tanto para chica como para chico? Indistintamente. Y, por ejemplo, bueno, Diego, este tenis que talláis. Un 56 y medio. Un 56 y medio lo vamos a encontrar aquí en Queen Sport. Sí, un 56 y medio, 50, 51, 52. El número que tiene mucho personal es tallas grandes. Y aquí, dentro de eso, somos también un poquito especialistas. Porque tanto el textil como zapatillas, nosotros vendemos muchas tallas grandes. Pues, si tú eres uno de ellos, Queen Sport. Digo, además estoy viendo una gran cantidad de chándal de todas clases, ¿no? Y de todas las marcas. Ribu, Adidas, Nike, o sea, muchísimo y muchísimas marcas es lo que tenemos. ¿De todas las tallas? De todas las tallas, de señora y de caballero. Eso iba a decir yo, porque las señoras son un poco más complicadas a la hora de elegir un chándal. ¿Aquí lo va a encontrar? Sí. Las mujeres son más complicadas, bastante más complicadas. ¿Pero lo encuentran? Seguro. Recordad, y todo ello en el polígono industrial... Los Olivares. En calle Huelma... 44. Así que ya sabéis, para los amantes del fútbol, del running, del atletismo, de la natación, del fútbol sala, el lugar es Queen Sport. ¡Hasta luego, Diego! Hasta luego, Javi, que no se te olvide que abrimos los sábados por la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!